¡Buenos días, mamita linda! Venga y déjeme darle un beso grande en su día. Permítame abrazarla, como usted lo hacía cuando yo era un niño, y decirle cuánto la quiero. Déjeme decirle lo orgulloso que me siento de ser su hijo. Déjeme decirle lo contento que me siento de haber nacido en medio de este campo. Donde día a día se arañan las entrañas de la tierra, para sacarle a la pachamama los frutos que estarán en la mesa de ricos y pobres. ¿Usted, mamita linda? Pertenece a ese grupo de mujeres valientes, luchadoras y trabajadoras, que día a día se levantan al rayar el sol con el canto de los pájaros, para tenernos los alimentos listos y empezar así su dura faena, que en ocasiones se riega con sangre y lágrimas, porque su esfuerzo no es reconocido, pero aún así continúa luchando, porque esa es su labor, su vocación y en ocasión su destino. Por eso, y por mucho más, hoy comparto esta rosa como símbolo de agradecimiento a su dura labor. Querido hijo, el día que me veas vieja te pido por favor que me tengas paciencia. Entiende que la vida es un ciclo y todos volvemos a ser niños. Si cuando hablo contigo repito lo mismo mil veces, no me interrumpas para decirme, eso ya me lo contaste. Solo escúchame por favor. Cuando quiera comer algo que no deba por mi salud, no me grites, explícamelo con cariño, así como yo te lo explicaba muchas veces, el daño que te hacían los dulces. Cuando veas mi ignorancia ante las nuevas tecnologías, dame el tiempo necesario para aprender y por favor, no hagas esos ojos ni esas caras. Recuerda que yo te enseñé a hacer muchas cosas, como vestirte, comer, peinarte y cómo confrontar la vida. El día que notes que me estoy volviendo vieja, ten paciencia conmigo. Sobre todo, trata de entenderme. Si ocasionalmente pierdo la memoria o el hilo de la conversación, dame el tiempo necesario para recordar y si no puedo, no te pongas nervioso o arrogante. Ten presente en tu corazón que lo más importante para mí es estar contigo, que me pidas consejos y que me tomes en cuenta. Y cuando mis cansadas viejas piernas no me dejen caminar como antes, dame tu mano, de la misma manera en que yo te ofrecí la mía cuando diste tus primeros pasos. ¿Te acuerdas? Cuando estos días lleguen, no te sientas triste ni me hagas sentir incompetente. Ayúdame mientras llego al final de mi vida, pero con amor y cariño. Regálame flores ahora que puedo oler tu aroma. Dime que me quieres ahora que aún puedo escucharte. Y recuérdame siempre tu amor ahora que puedo ver. Aunque no tengas dinero para premiarte con un regalo, yo te lo agradeceré con una gran sonrisa. Y si se te llenan los ojos de lágrimas al escuchar esto, no te depena. Eso demuestra que tienes un gran corazón. ¿Amas a tu madre? Yo también amo a la mía. Brindo por mi madre, que cambió su figura por una gran barriga, que cambió un delineador de ojos por ojeras, ella que cambió las noches de diversión por constantes trasnoches, que cambió su bolso por una bolsa de pañales, aquella madre que no le importó cambiar todo por recibir amor a cambio. Sí, amo a mi madre. Brindo por ustedes, Madre de la Gita. El Colegio Nuestra Señora de las Lajas ha preparado con mucho cariño para todas las madres lajistas, versos a mi madre. Mamá, eres la más bella de mi mundo. Eres la luz de mi vida. Eres el amor más profundo, mi corazón y mi existencia. Tú eres la más bella, la que me trajo este mundo. Con amor tan profundo, linda como una estrella, yo te amo, mamá. Mamá, quiero regalarte una sonrisa que colme de luz tu corazón. Quiero regalarte un abrazo y con él todo mi amor. Quiero que me mires a los ojos y que en ellos también te mires tú. Mamá, para mí tú eres lo más valioso, inmenso regalo de Dios. Feliz día. Les desea la profecía y del Prado Jardín a todas las mamitas. Que Dios y la Virgen María las bendigan. Gracias, mamá, porque me diste la vida y me entregaste tu amor. Porque velaste mis sueños y modelaste mi corazón. Porque escuchaste mis dudas y tus consejos me hicieron mejor. Porque hoy lucho y trabajo y tu nombre me da valor. Gracias, mamá, por tu amor. Mamita, en tu día te quiero comprar un montón de sueños que puedan volar. Un collar de abrazos y un ramo de mar. Como soy pequeño, yo te compraré montañas de besos con sabor a miel. Mamita querida, yo te quiero dar, envuelto con lunas, amor de verdad. Solo el amor de una madre apoyará cuando todo el mundo deja de hacerlo. Solo el amor de una madre confiará cuando nadie te cree. Solo el amor de una madre perdonará cuando ningún otro entenderá. Solo el amor de una madre honrará no importa en qué pruebas has estado. Solo el amor de una madre resistirá en cualquier tipo de prueba. No hay ningún otro amor terrenal más grande en el mundo que el de una madre. No eres perfecta, pero me gusta porque eres mi madre. Tú siempre me entiendes, pero te quiero porque eres mi madre. No siempre oigo de tu boca lo que quiero oír, pero te necesito porque eres mi madre. No me agradan tus consejos en ocasiones, pero los busco porque eres mi madre. Por todo esto y mucho más, me ofrezco el día a día de que recién. ¡Feliz día de la madre! Adiós, oh madre, quiero yo agradecerle por la bendición tan grande que me dio a yo tenerte. Pues él sabía que yo necesitaría a alguien como tú. Oh madre, mi consejera y mi amiga, que me cuidaste desde que era yo una niña y que todavía me mimas con tus besos y caricias. Mamá, admiro mucho tu fortaleza del día a día. Sabes ser madre, amiga y abuela a la vez. Conoces los gustos de cada uno y eres perfectamente capaz de leernos la mente. Gracias por guiar mis pasos, por ser parte de mis risas y por ser apoyo para toda la familia. Mi vida es hermosa porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz y llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida te eres la razón. ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre! Es que tu amor al mundo lo voy a transmitir Aunque siento dolor por quienes no están más Con tu sola presencia todo queda atrás Por siempre junto a ti un viejo me dijiste Ya no estoy triste, no estoy triste Es que me enseñaste que el amor existe Ya no estoy triste, no estoy triste Felicidad, eso es lo que tu me das Felicidad, cada mañana despertar Felicidad es de ti para siempre Hola a todos, yo soy la docente Marixa Bravo Y a continuación voy a interpretar una canción con mucho cariño Para todas las madres de nuestro querido colegio Nuestra Señora de las Lajas Espero la disfruten, se llama Vivo por ella Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa, vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y tierna como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita Y en mi piano a veces triste La muerte no existe, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces grita de verdad Pero es un grito que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y libertad Para sentirme un poco viva Cómo duele cuando falta Cómo brilla fuerte y alta Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras te espanta Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palco contra un muro En el trance más oscuro Cada día una conquista La protagonista es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque una madre es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Yo vivo también Cada día una conquista La protagonista es ella también Yo vivo también Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Le di una fumada Y al mirar el humo En el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Que creía olvidadas Se las conté todas Mientras que lo fumaba Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquello que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado Que hoy nos exige el mundo Que a lo mejor Estoy acabada O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarlo Y al terminarlo Pensándome Que de entre suspiros Que en este verso triste Que es el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como unico amigo La, 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 la Que daughter, la, 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 la Que casa affectedá Todos quieren una madre, ninguna como la mía Cabe como lucecita, haciéndome de compañía La tierra de mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan como el fútbol de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es tan vida siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es tan vida siquiera Si alguna vez, madrecita, tú se me vas para el cielo Llega mi madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero Me gozo, contame a la casa, como bendición divina Es el ángel de la guarda, en mi vida peregrina Sobra de la guarda, en mi vida peregrina Rezoño fiel que traduce, la voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es tan vida siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como es tan vida siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera